de esa nota que dice que aquí hay como un aire que sí se puede, que resulta contagioso. Es lo que yo he querido tratar de decirles a los colombianos, sí podemos, sí podemos si pensamos en grande, si nos ponemos metas ambiciosas las podemos lograr, de manera que eso como que ratifica algo que está en el aire. Y yo diría que ese aire sí se puede sentir en todo el país. El mundo, como lo dijo usted, querido ministro, está viendo la cara de una nueva Colombia, un país cada vez más próspero. Hace unos días en el país de Madrid, en el periódico, un analista muy famoso dijo, el país con mejor futuro de toda América Latina es Colombia. Un país cada vez más seguro, un país abierto al mundo y un país auténtico, lleno de diversidad cultural, lleno de contrastes, que es parte de nuestra fortaleza. Es un país confiable. Recientemente nos dictó Andrew Zimmer, que es considerado el gurú de las comidas raras en la televisión internacional. Aquí vino y probó el mondongo, el ñeco, el níspelo, el caimito, el zapote, el mamey y también, algo que yo no he probado, ojos de vaca. Yo la verdad que esos ojos de vaca no los probarían tampoco. Este tipo de visitas y de visitantes demuestran que nuestro país no solo es un destino atractivo por sus ciudades, por sus paisajes, por su comida, por los miles de planes que ofrece, por supuesto por su gente, sino que también es un lugar que genera confianza a quienes vienen y erigen este país como destino turístico. Me contaban que el señor Zimmer recorrió las calles, los mercados y los puertos de nuestro Caribe con total tranquilidad se fue con todo el mundo. En general esa confianza no es tarea fácil. Primero porque hay muchos destinos y opciones para todos los turistas, pero también por los muchos prejuicios que existían y que lastimosamente todavía existen respecto de nuestro país. La semana pasada vinieron una delegación como de 30 congresistas norteamericanos, muchos de ellos por primera vez y me decían lo que nosotros nos imaginábamos que era Colombia es totalmente distinto a lo que encontramos. Y eso le pasa todavía a un chismayo. Por eso valoro tanto, tantísimo eventos como este, esta vitrina turística que llega a su edición número 33. Es el evento más importante del sector turístico en Colombia y le está apuntando y creo que vamos en ese camino a ser el segundo en Sudamérica. Y ese es, ese es apenas uno de los muchos logros que ha alcanzado a Nato en estos 65 años de trabajo como gremio, como ciudadano turismo y también la labor de las agencias de viajes. Y me comentan, querida Paula, que esperan tener 33 mil visitantes de estos 32 países y que gracias a FONTUR cuentan con la presencia de todos los departamentos de Colombia. Y con cifras de esa magnitud estoy seguro de que van a superar la expectativa de los 30 mil contactos comerciales durante todos estos días de feria. Y aprovecho para agradecerle la presencia a todos los países, en especial al país honrado, al país que lo hemos designado como el país elegido en esta visita, en esta ocasión, mi querido ministro y a la directora de Comisión Turística de su ministerio, Jennifer Ortiz, que nos acompaña hoy como diputados de honor. Con su país, con República Dominicana, un país de unas playas maravillosas, hoteles maravillosos, merengues, bachatas, tenemos importantes lazos en materia turística, en materia de transporte aéreo y en otros frentes. Con su presidente hemos desarrollado una buena amistad, nos hablamos consecuencia, tenemos muy buenas relaciones y también nos complace mucho que nos estén acompañando como país observador, ya lo aprobamos en nuestra Alianza del Pacífico. Y quiero también extenderle un saludo muy especial a un querido amigo, al gobernador del Tolima, doctor Delgado, por haber sido escolhido como destino nacional invitado en esta ocasión. Su departamento, conocemos muy bien, de allá viene el doctor Gómez Méndez, la de Chaparral, el departamento musical de Colombia, está lleno de maravillas, la ruta del río Magdalena, la ruta de los nevados, los grandes destinos turísticos en Ibagué, en Onda, en Elgar. Y nuestro compromiso con el Tolima es total, usted lo sabe, ya hemos estado muchísimas veces y seguimos visitando, promocionando todo eso que usted quiera. Mi compromiso con los Juegos es también total, y vamos a hacer unos Juegos maravillosos. Y le cuento que estuve el domingo pasado allá en Elgar, en Tolimaida, comiéndome la mejor lechona que uno puede encontrar en el departamento del Torino. Le voy a dar mi sitio para que usted vaya a comer. Gracias. 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 Gracias.